Arturo, ¿qué? Cuéntale a los reyes lo a gustito que estás en tu cama. Estoy a gustito, la verdad. Es que ya no voy de vacaciones, pero estoy aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos cabezazos, pobre mío. Intenta sujetar la cabeza atrás, pero no se le cae para delante. Mira, a ver si lo hace otra vez. Pobrecito. Yo creo que existen una especie de collarines que lo que hace es sujetarte y que no te vayas para delante. Pues habrá que mirar algo de eso porque el pobre niño mira... ¡Ay! Yo cada vez que lo veo. Bueno, ¿qué tal vamos, Joaquín? Muertos de calor. Es que cuando ponemos el aire no tira tanto. Bueno, ya vamos a 100 por lo menos. Ha llegado un momento que yo lo he visto y íbamos a 50. O sea... Los montes de Málaga es lo que tienen. Claro. Las puestas y todo y no tiraba. Y encima hemos metido media casa en la autocaravana. O sea... Pero un poquito más de la media. De hecho, el vecino nos ha dicho que si nos mudábamos... No lo he escuchado. No. Y eso que solo ha metido... No ha dicho eso cuando Pablo lo había sacado solamente lo que quedaba por meter. Que era la comida y tres o cuatro cosas. Joaquín, por favor. Tú al volante. Que es que este coche... Además, que el otro día le echaron el aceite de dirección y tenemos la sensación de que... Es que se va con nada. Se va con nada. De todas maneras, que cuando es una automóvil así grande, se van fácilmente. Pues eso, y habíamos sacado las casas de la comida y todo eso. Que era lo último que nos quedaba. Y el hombre dice... Perdonad, ¿os vais a mudar? Yo no, no. Es que no vamos en autocaravana. Por eso nos llevamos tantas cosas. Es que mostraría hasta nuestras propias almohadas. Todo, 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 todo. Vamos, todo lo que suelo usar yo en mi casa, pues aquí está. Y ahora vamos... No, a mí eso no me ha dejado. Yo no me he dejado tener mi ordenador. No, su ordenador no. Pues yo lo he usado a menudo en mi casa. ¿Eh? Yo lo he usado a menudo en casa. Ya, pero es que me da... Porque en las autocaravanas cuando ven que la gente se va... Oye, por cierto, me va a doler el brazo. Espera, te voy a hablar yo. ¿El brazo en chiquitito? Sí, ya luego lo pongo. Que cuando ven que la gente se va... Pueden robar y todo eso. Y es fácil robar en autocaravana. Entonces me da un poco de miedo. Porque es que ellos... Los ladrones saben que en una autocaravana uno mete cosas muy valiosas. Entonces... De hecho yo no me llevo ni mi cámara grande ni nada. Me llevo esta nada más. Y... ¿Por dónde vamos ahora? Villanueva, en Rosario. No ha parecido bien. Vamos. Que llevamos poquito. Estamos todavía un poco cagados. Es que esto impone, ¿eh? Lo de la autocaravana impone un montón. Pero bueno, bien, bien, bien. Y vamos a parar. La primera parada que vamos a hacer es en Tablas de Daimir. En Ciudad Real. Yo no sé si escuchará mucho que entre el ruido de la autocaravana y yo que hablo bajito y todo. Y estaba llamando ahora allí al parking de Tablas de Daimir. Porque hay que llamar antes para pedir permiso. Es gratis, pero hay que llamar para preguntar si te dejan esa noche quedarte. Que supongo que a lo mejor si hay muchas autocaravanas pues no te dejan. Habrá alguna razón. Y no me cogían. Haremos una parada para comer. Y ya está. Ya os digo, o sea, ha habido momentos que íbamos a 60... Bueno, 50 lo he visto y todo. Pero 60, 80... Ahora sí vamos a 100. Pero vamos, que yo veo que vamos a llegar tardísimo. En un coche normal se tardaría unas 4 horas. Son las 2 ahora mismo. Y dice el GPS que quedan 3 horas. Claro, 3 horas de coche normal. 3 horas y 11 minutos. Así que a ver cómo va el niño. Mira, ya ha echado la cabeza para atrás. Y no. Ayer, bueno, es que íbamos a salir ayer. Pero resulta que el agua caliente no funcionaba. Al final ya vamos a... Bueno, íbamos a irnos al taller y todo. Llamamos por teléfono y nos dijeron que... ¿Cómo dijeron? ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere coger? ¿El ventilador? ¿Ya? ¿Saluda a los reyes? ¿Di hola? No quiere. Está recién levantado. Purgar el aire, decían, ¿no? Sí, hay que purgar el aire de la caldera. Eso. Y nadie al final funcionaba. Pero vamos, que no me extrañaría que algo fallara en el camino. Yo ya estoy hecha la idea por si acaso. No sé si vamos a llegar a Francia. Esto es demasiado. Pero ya veréis, ya veréis que sí, que muy lejos vamos a llegar. Hasta el País Vasco quiero llegar. La idea es eso, parar primero en Tablas de Daimiel, luego en Madrid. Mi padre nos va a dejar... ¿Cómo se llama? Lo de la pici. Yo lo llamo Sidécar para la bici. Ah, vale, que no tiene ese nombre. Sidécar para poner en las bicis. Para el niño. Y... Luego queremos ir hasta País Vasco y estar allí unos tres días en un camping. Y ya luego cruzar hacia Francia, a las Lantas, y ya luego Britania. Y ya cuando bajemos no sé por dónde ir. Ahí no tengo ni idea. Esto es un poco... Vamos, que algún... Lo que es este camino sí me he ido apuntando cosas. Porque a mí irme sin nada apuntado me da un poco más de inseguridad. Pues nada, ya hemos parado. ¿En qué punto hemos parado, Joaquín? Estamos aquí comistreando, en realidad picando. Porque eso es una ensalada que compramos allí en una ensalada rusa del Lidl. Y... Estamos aquí en el parking de La Sabinera. Estacionado en un sitio de un camión. Mira, es que me hace una gracia porque Arturo ha cogido. Y estamos al lado del bar. Y me dice... No, otra vez el bar no. No quiero ir a un restaurante. Ahora, se ha sentado aquí a comer. Me dice... ¿Qué vamos a comer? Y le digo yo, esto. Y me dice... ¡Qué poquito! Estoy diciendo, qué vergüenza, por favor. Vamos a abrir ahí. A ver si hay corrientita. ¿Abro yo? Bueno, abre tú. Que es que ahora le he cogido miedo a abrir ventanas. Y nada, bueno. El viaje se ha hecho bien. De momento. Pero ya, todavía no ha reservado. No, voy a llamar a otra. Es que no me cogen. Dice, Joaquín. Dice, me está entrando sueño. Dice, habría que parar. Y yo pensando, bueno, para estirar las piernas. Y me dice, me voy a tumbar ahí en la cama. Digo yo, chau. Pau, bueno, tiene que la mano es poderte tumbar, ¿no? No, cuando... No tiene sueño. No, no se vea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy grabando de lado. Porque si me pongo fuego... El sol nos va a matar. Estamos llegando ya... Nos falta... ¿Cuánto nos falta? 15 kilómetros. 15 kilómetros. y no hemos bajado esto y aún así el pobre Joaquín se está también ahí como torcido porque crea todo el sol es horrible porque es que esto tiene una cantidad de ventanales y de cristal que te da el sol y te muere madre mía según eso dice que hay 41 grados dentro es que se cansa eso no es algo como una de ellas es una bola a 100 grados hasta los 100 grados seguro, no? por ahí dice que donde la bombona llegas y nada, que son las 7 y ya está cayendo el sol y dicen que hay unos atardeceres muy bonito en tabla de daimías vamos a llegar justito, justito desaparecen ya está y ya está que es la que es la fe la paloma la ura la Ya hemos aparcado aquí En el parking de Tablas de Daimiel Estamos solicos Somos la única autocaravana Pero bueno, vamos a estar tranquilos A Joaquín esto le gusta, esto de estar solo le gusta A mí me gusta más con las autocaravanas Y hay un escarabajo Espérate, que quiere que veas el escarabajo Ya nos hemos apuntado ahí en el centro de visitantes Pero no grites, que aquí no se grita Ah, es un escarabajo, ya ves tú Pero es que están emocionados porque creen que van a ver escorpiones Y todo, ¿sabes? Mírale con los prismáticos Espérate, espérate Se va para arriba el escarabajo Vamos, vamos, total Ahora es que nos han dicho que podemos Seguir paseando porque ahora mismo es muy bonito Con el atardecer Claro Vale Bueno, no pasa nada Yo le doy un toco a mi compañera A ver si lo puede mirar No es especialidad No es especialidad Pero coño Esto es genial Quizá puede hacer algo Y además que la temperatura es perfecta O sea Es que no necesito chaqueta No tengo ni frío, ni calor Bueno Y hay que estar calladito para ver los animales Mira, mira, a ver que puede ser esto Mira, la última vez como yo ya mismo Tengo el papel en vez Es que estamos viendo unos pájaros Que salen de ahí, de los matorralillos Y dan como saltos A ver si vemos alguno Arturo quiere ver animales, carnívoros y escorpiones Digo, yo por favor, yo no quiero Los escorpiones yo sí que no quiero ver Yo tampoco Por aquí Fijaos en las flores que nacen aquí en medio O sea Pero es que además es todo gris Y de repente estas flores así como en color lila No se aprecia pero son súper lila ¿Vale? Ven, ven, ven Ven aquí Ven, corre Mira Mira lo que estoy viendo Para tus ocas Ven, me apáganos No te subas mucho Que os asusta Son patos En la lisa Ok, en la lisa Son patos Hay de todo Es que ya se lo venga Solo Estás todo chulo Ahí hay un camino de talas y por aquí Por otro camino Pero creo que este es el amarillo No, vamos a andar por encima del agua Ay, ahí va Vale Mañana Eso sí, es verdad Se escuchan los patos, papá Ha salido corriendo ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que ya no voy de vacaciones, pero estoy aquí. Es que no se acojo aquí porque ya está... como siempre, en cartoncillo. Estamos viendo algo mientras hemos terminado de comer. ¿Cómo queda? No, no sales. La que no sale soy yo. Entonces hemos tomado todos un sándwich con paté. Ah, bueno, hace un rato hemos tenido un problema con la alarma que no paraba de sonar cada vez que íbamos para el pasillo. El volumétrico interior sonaba cada dos por tres. ¿Sale el pasillo? No, ahí es el pasillo. Pues era la alarma de fuera, pero no sé, también tiene un sensor ahí en el pasillo y sonaba cada dos por tres. Y hemos, pues, molestando a los animales todo el rato, vamos. Encima somos los únicos en el parque, pero los únicos de aquí en medio de la nada. La lámpara, la luz de fuera está apagada. Sí. Y yo creo que me voy a ir despidiendo ya de los reyes, porque yo creo que voy a caer... ¿Qué hora es? No es tan tarde, ¿no? Las 10 y 10. Las 10 y 10. Magnífica para irse a la cama. Nos vamos a acostar más pronto estas vacaciones siempre. Es como que no tenemos nada para entretenernos y no entra el sueño antes, creemos que es súper tarde. Ya está la sola. Bueno, total. Que, Arturo, dile buenas noches a los reyes. Hola. Joaquín, venga, que no te saco. Ven, la caída. Buenas noches. Buenas noches.